Día 9 Misterios divinos que contienen mi sagrado corazón Un día más en tu vida Día de gracia y bendición Has venido a encontrarte conmigo Te estaba esperando Porque una lección de amor Te llevará de nuevo a descubrir las riquezas insondables de mi sagrado corazón Has emprendido el camino de austeridad El camino angosto que te lleva al cielo No te detengas Continúa la marcha Presta suficiente atención a mis palabras No dejes que nada ni nadie te distraiga Es nuestro encuentro de amor Nuestra divina cita Por eso abre tus oídos a mi voz Ensancha tu corazón para que recibas mi amor Y me ternura de manera copiosa 1. El amor a mi sagrado corazón Debe ser puro y sin mezcla Hijo Amame en plenitud Conságrate a mi Y verás como tu vida empieza a tener sentido Descubrirás el gozo La paz duradera Espero recibir de ti un amor eternamente puro Amame como a tu Dios Como al amo y Señor Amame como al rey de reyes Al rey del más alto linaje que se encuentra en la hostia consagrada Amame con todas las fuerzas de tu corazón No quiero recibir de ti un amor imperfecto Un amor manchado Tenido de nubarrones oscuros Así como yo te manifiesto un amor radical Un amor dado con generosidad Espero que tú me respondas de igual manera 2. El amor a mi sagrado corazón Debe ser libre y sin reserva A nadie obligo a seguirme Doy el libre albedrío Los hombres libremente optan por el camino del bien o del mal Por el camino que lleva al cielo o al infierno Los hombres son libres en aceptar mi amor O en rechazarlo En este día entrégate a mí libremente Y sin reserva alguna Mira Mi sagrado corazón se haya envuelto en una llama de amor divino Quiero abrazarte Sumergir tu espíritu en un idilio de amor 3. El amor a mi sagrado corazón Debe ser desinteresado en cuanto a los dones divinos Muchas almas buscan los dones del Señor Y no al Señor de los dones No busques lo extraordinario Lo verdaderamente extraordinario se encuentra en el sagrario Me he quedado en todos los tabernáculos de la tierra Hasta la consumación de los siglos Búscame desde el silencio Y la soledad de mi sagrario Allí te encontrarás con el milagro más grande de los milagros Mi divino corazón vibra y late de amor en la hostia consagrada Tu amor por mí Debe ser un amor plenamente desinteresado No busques recibir recompensas en la tierra Las recompensas las recibirás en el cielo Pero si me amas Si me demuestras un amor real Vive de acuerdo a mis enseñanzas Siguiendo las directrices del evangelio De mi iglesia amada No busques dones extraordinarios Busca más bien Alcanzar la santidad desde lo pequeño Cumple con tus obligaciones de estado Y darás beneplácito a mi sagrado corazón Cuatro El amor a mi sagrado corazón Debe ser perseverante, continuo y sin interrupción Decídete a dejarlo todo por mí Decídete Camina conmigo Te enseñaré el lugar donde vivo Decídete a cortar de raíz con el pecado Sé extremadamente perseverante Ya te he propiciado nuestro gran encuentro Ya no eres el mismo Has descubierto en mí lo que buscabas Hoy toma la férrea decisión de perseverar hasta el final Aún te falta mucho camino por recorrer Por eso Avanza Mira siempre hacia adelante En mi sagrado corazón encontrarás la escuela de mi amor divino Porque quiero hacer de ti Discípulo aventajado en sabiduría Discípulo que tiene como norma y constante en su vida Perseverar hasta el final para alcanzar el cielo La salvación del alma Cinco El amor a mi sagrado corazón debe ser fiel Hijo No me cambies por nada ni por nadie Mi amor no tiene comparación Mira a mi divino corazón herido Traspasado por las lanzas de ingratitud Algunas almas llamadas a la santidad A vivir más cercanas a mí Me han cambiado Se han separado del camino que les lleva al cielo Hoy proponte serme fiel hasta la muerte En este día Quería despertar en ti la santa curiosidad De escudriñar los misterios divinos Que contiene mi sagrado corazón Haz oración Acompáñame Si puedes Algunos minutos en el sagrario Allí Los latidos de mi sagrado corazón Exaltarán tu corazón de gozo Allí me sentirás Allí Renovarás tus fuerzas Para proseguir la marcha Emprender el camino de la cruz Y vencer al enemigo Amén Amén Amén